Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva noche de póker. Es una alegría presentar a nombre de Rodrigo García Luzardi desde Buenos Aires, atravesando todo el continente para llegar a México. Allí nos vamos a encontrar con la mejor mesa cash de No Limit Hold'em. Representantes en el Casino Palace, en el Poker Room del Poker Palace. Allí nos van a estar esperando para mostrarnos su mejor juego. Hoy me va a acompañar, tengo el placer y el agrado de recibir a Emma Puri desde Washington DC. Allí está instalado nuestro comentarista para la noche de hoy para transmitirles a todos ustedes, a todo América, la mejor noche VIP. Bienvenido, Emma, ¿cómo estás? Saludo, Rodrigo, saludo a toda la gente linda que nos visita en la noche de hoy. Noches de póker, el escenario está listo. Ciudad de México, que se enfrentan jugadores recreacionales con jugadores semiprofesionales y profesionales en la ficha viva. Candente estará la jugada de hoy. ¿Quién se queda pelado? ¿Hacia dónde se dirigen los pozos grandes esta noche? Curiosidad, todo eso. Vamos a aprender, vamos a gozar, vamos a pasarla muy chévere aquí en vivo con ustedes. Noches de póker por pokernoticias.com. Ciudad de México hoy nos recibe, Rodrigo. Sí, señora. Así está presentado el programa y nos metemos por completo en nuestra mesa de la noche de hoy. Una alegría enorme tener a Emma Puri, un especialista que hace muchísimos años con una vasta trayectoria en el juego de las dos cartas. ¿Cómo estás, Emma? La verdad que es una alegría inmensa recibirte después de tanto tiempo. Volver a compartir los micrófonos a través de Póker Noticias para llevar esta noche de póker. Apareciste con lo mejor de Póker Noticias, con este producto hermoso que estamos presentando, amigo. Sin duda alguna y hoy esta noche parece que va a arrancar fuego a la lata porque los dioses de póker se han dedicado a darle a estos dos combatientes manos gigantes contra manos gigantes. Tenemos aquí en la primera mano, antes de tan siquiera yo poder entrar a saludar y agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes desde la Ciudad de México. Se enfrenta el pariente contra Fernando con Acus y Acus nos vamos al flop. Uy, pero ¿cómo arrancó esto? Ya poniendo la caja, Margalef y el pariente. Diga que era la misma mano, Emma, pero ya de movida dijeron van todas para adentro con as dama off, as dama off y adentro. Se abre el flop 10, 3, 5, proyecto de color seguido. Empate, empate la mano, empate la mano, pero te digo, amigo, que arrancó con candela esto. Oye, me gustó mucho ver que estos jugadores no vienen con miedo, ellos vienen dispuestos a jugar lo que consideran ser la mejor mano y sin temor a poner todas sus fichas adentro. Recordemos, Emma, que los jugadores arrancan aproximadamente con 500 dólares. Es una mesa donde la ciega es 2.55 dólares. Esto traducido en pesos mexicanos, son cajas de 10.000 pesos mexicanos, que hay que dividirlo por 20 para que nos dé el valor del dólar, por si ustedes quieren o están en el resto de América observando el programa. Habitualmente los jugadores arrancan con cajas de 10.000 pesos mexicanos. Y estos son nuestros amigos. Carlos Marín es el de chaqueta oscura. César Alvarado es el de camiseta, camisa amarilla. Diego Margalef, que hoy está bastante abrigado con esa campera. Y el pariente, fíjense cómo se presenta el pariente que decidió jugar con ese nickname, con ese sobrenombre, gorro y tapado con una máscara. Solo el tiempo nos dirá si es un jugador profesional disfrazado de anónimo o simplemente está tomando todas las precauciones para tener mucho cuidado contra todas las enfermedades y todo lo que está ocurriendo. Pero me encanta porque de vez también se va a proteger contra los tails y toda la cantidad. Exactamente. Que no le vean un gesto. Jugador anónimo total. Dama 9-2. Hay dos corazones. Gachot para Carlos Marín. Termina ahí la mano. Nos va a hacer un breve resumen cada cierta cantidad de manos. Nuestro analista, Emma Puri. Por ahora nos estamos metiendo en la mesa. Estamos conociendo. Fíjense que muchos jugadores arrancaron con un poquito más de la caja habitual. Arrancaron con 15.000 en vez de con 10.000. Nos gusta también escuchar el diálogo entre los jugadores. Asiento 1 para Carlos García. El asiento 2, Fernando Islas. También jugador ya reconocido. El que está de celeste con el gorrito celeste y los lentes. Ese es Carlos García. Carlos Marín ya se los presentamos. Abre damas. Reis a 200. La siga está haciendo 50. Los compañeros de la mesa también hablando sobre el pariente que viene ocultando toda su empresa. Exactamente. Tratando de sacarle información, ¿no? A ver si habla algo, si nos da alguna pista. Están todos los micrófonos. Ustedes lo pueden escuchar. Las fichas amarillas son las de 1.000. Son las de mayor valor. César Alvarado. Es otro amigo de la casa. Este muchacho bien entrenado. Con As 8 de diamante. El pariente aparentemente llegó con deseos de jugar. Es un jugador que gusta mezclarse en varios potes. Bueno, vamos a ver esta mano de tres jugadores. Fernando Islas que abrió sus damas. Flop J3-9. Puede haber acción. Hay dos diamantes que pueden favorecer a César Alvarado. Ema, ¿va a haber acción aquí? Sin duda alguna. Esto es un flop espectacular. Tres para proyecto de escalera. Una para proyecto de color. Estamos... Esto es una manita que nosotros no podemos soltarla. Y no tanto así, ¿verdad? En posiciones se puede jugar previsivamente. No obstante, Fernando tiene que sentirse espectacular con este flop y también más aún cargando la Q de diamantes. Que limita un poco las posibilidades de que tu oponente pueda tener también proyecto de color. Porque tienes una gran Q amarrada. Sin embargo, en esta ocasión no es así. Escuché una apuesta de mil y una resubida por parte de César buscando ese color a cuatro mil. El pariente seguramente va a abandonar esta mano. Está pensando más de la cuenta, intuyo, como para justificar sus próximos movimientos, ¿verdad? Más que por la mano en sí, obviamente. Lo lindo del póker es que la agresividad siempre te va a dar herramientas de trabajo. Lo pensó y dijo, no, esta no es mi batalla en este momento. Y el pariente decía, le volvía en la mano. Carlos García también estaba en la mano. No lo habíamos visto porque no habíamos visto sus cartas. ¿Será una mano donde Fernando Islas pueda poner la caja con su overpar, con sus damas? Oye, sin duda alguna esto habría que jugarlo de esa manera. No dudo de que se vayan a jugar todas las fichas en esta mano. Uno con par de damas en este momento. Tú tienes que saber que hay proyectos de color, proyectos de escalera, dos overcards que pueden caer en la cuarta y quinta carta, que obviamente no te van a favorecer. Prácticamente tu mano está amarrada. Emi, ¿sería demasiado weak, demasiado débil foldear esas damas? No, no, no. Bajo ninguna circunstancia esas damas se foldearían dado a la acción que ocurrió pre-flop. Bueno, ahí va. Pone la caja como lo cuenta nuestro comentarista. Van las fichas para adentro. Y Alvarado, claro, esta es la ventaja también. Al existir el running twice, me parece que Alvarado juega un poco con esa posibilidad, ¿no? De que se juegue la mano dos veces, entonces tener más posibilidad y jugar de pronto un poco más agresivo los proyectos. ¿Te parece Ema que va por ese lado? Sin duda alguna, las estrategias que uno va a utilizar para jugar ficha viva, ficha real, son muy diferentes a las que uno utiliza para jugar torneos. Esto posiblemente si fuera una mesa de torneo, sí cabía la posibilidad de botar esa par de Q, dada esa agresividad y esa secuencia de juego. Pero en ficha viva uno siempre se puede meter la mano en el bolsillo y recargar las balas, y más aún cuando se está jugando una mesa recreacional, con un juego amistoso, compañeros de mucho agrado, que están de acuerdo a correrla dos veces. color en la primera y damas reparten el bote. El pozo se divide. ¿Quién pidió correrla dos veces? No, lo propuso, me parece, cuando le pagó a Lo Arado, cuando le pagó a Fernando Islas, él fue quien le propuso el Running Twice, y Fernando Islas fue quien lo aceptó. ¿Te parece el Running Twice? Quisiera que la gente comentara en el chat aquí de nosotros, si le parece a Running Twice, le gusta la idea de correrla dos veces y posiblemente dividirse el bote, prefiere no correrla y simplemente abrir las cartas de una vez y ya. En tu opinión personal, Rodrigo, ¿qué te parece eso que hacen los jugadores en ficha viva de correrla dos y tres veces? Entiendo que para un juego, por ejemplo, que últimamente estoy jugando mucho más somaja que Hold'em, lo entiendo mucho más. También lo podría entender, para partidas verdaderamente grandes o para pozos verdaderamente grandes, lo que cada uno, la partida de cada uno juegue, pero el pozo que tenga de pronto más de 200 ciegas, por ejemplo, ahí es como que para mí se justifica. No lo haría, no tengo una regla, siempre sí o siempre no, soy flexible. Es decir, hay momentos donde si comparto una mesa con jugadores habituales y conocidos en general, siempre los mismos, me parece que reducir la varianza está bien para todos, ayuda. Pero insisto, para mí, Ema, trato de aplicarlo por lo pronto en los pozos grandes. No sé si es correcto o no, pero trato de aplicarlo en los pozos grandes. Y donde también la equity de mi mano. Bueno, no, está bien, para pozos grandes, para pozos grandes lo voy a dejar. Después podríamos hablar, y está bueno para el chat de Poker Noticias, Ema, cuánto influyen los equities para el running twice, ¿no? O sea, trataría de tirarlo dos veces siempre que el equity, o sea, siempre que vaya a haber, que estemos cerca de un flip, ¿no? Si estoy 70-30, si estoy 80-20, y la verdad que hacer el running twice es ya debatible. Diego Margalef, el ganador hasta el momento en la noche, en las gráficas pasadas, ahora César y Diego se encuentran combatiendo, se fue check-check al flop, en el turn la A baja dándole a César la ventaja. En cuarta cambió, digamos, de dueño la mano. Bueno, hasta el momento, querido Ema, ¿qué te parece la mesa? ¿Cómo va eso? Considero que esta es una mesa llena de jugadores excelentes que vinieron a jugar, están envueltos en pozos muy buenos, estamos viendo el rango de manos variable, desde 16 diferentes palos hasta Ascus, Pardecu, que está muy bien, y eso es lo que tú quieres de una mesa, tú no quieres piedras jugando muy tight, tú no quieres el gran tiburón, todos entran más o menos parejos de ficha, y el nivel de juego está bastante similar, Diego Margalef, y tenemos unos profesionales que están en la mesa, pero los aficionados al venir a jugar agresivamente están level a nivel de ambos jugadores. Una mesa muy entretenida aquí en Noches de Póquer, traído ustedes por Póquer Noticias, y nuevamente desde Ciudad de México con el escenario listo, y que continúe este combate. Rodrigo, ¿qué te cuentas? A ver, quisiera que me des tu visión sobre mí, parece que la mano más grande que se ha jugado es la de damas contra ese proyecto de Alvarado. Sí, y te vas a dar cuenta que una vez uno tiene mucha experiencia jugando Póquer, hay manos que se juegan solo prácticamente, cualquier jugador que paga al pozo con As 8 del mismo palo, en este caso de diamante, tú estás buscando flopear esa A, tú estás buscando proyectos de color, en este caso la mano se abrió con proyectos de color, proyectos de escalera, claro, proyectos de color sobrepasa proyectos de escalera, pero también si cae proyectos de escalera va dándole la mano ganadora a Askus. A Q es una mano que juega muy bien en buena posición, en clásico con par de Qs, las par de damas, es una manita que eso es top 3, par de K, par de A, par de Q, par de A, par de K, par de Qs, es una mano que tú no vas a foldear tan fácilmente al flop, mucho menos en una mesa de ficha viva con jugadores recreacionales. Personalmente he foldeado par de Qs al flop y muchos veteranos a nivel de torneo, cuando te cuesta todo el torneo, te van a poner en una posición muy difícil, posiblemente pudiste haber perdido la mano contra un par pequeño que te hizo trío, también el proyecto de color, qué tan favorable tú estás a sobrevivir al proyecto de color. Así que la mano prácticamente se jugó muy bien a nivel de ambos, las estrategias de las mesas están muy jugaderos, así que esta mesa sigue por demás con mucho entretenimiento. Sigue entonces nuestra mesa, junto a Emma Puri, estamos desde el Poker Room, donde nos reciben la Avenida Insurgentes, en el Barrio Centro, en la Ciudad de México, los hermanos César y Oscar Paredes, cada semana con nuestras noches VIP. Algunos jugadores ya con más experiencia en estas noches VIP, manejando la cámara ya como les gusta, mejor, con más experiencia. Este es nuestro amigo nuevo, el pariente, el personaje de la noche, claro que tiene esas capuchas para el frío y el calor que usan los montañistas. El rango del pariente prácticamente incluye cualquier combinación de las 52 cartas del paquete. Llegará al final de la noche el pariente, viene con un ritmo. Todo va a depender de qué tan favorable él se sienta con los dioses del póker, porque muchas veces estos jugadores recreacionales que juegan agresivos y juegan estos niveles de rango. Si vienen calientes anoche, te pelan una mesa y no te enteras qué te pasó. Así que muy gracioso. En esta mano él decidió retirarse. A quien más vemos, hemos visto jugar a lo largo de la noche en este arranque de programa es César Alvarado. Suelto. Hoy está César. Lo hemos visto en algunos otros programas un poquito más tight. Hoy está presentando una versión más alocada a Alvarado. Más agresivo César. Empujando con su dama Jota y ganándole a Marín que es raro que haya llegado con su A5 de corazón al River, ¿no? Bueno, iba a acusar dobles con A, nueves con seises y no le asignaba, lo ponía evidentemente en blef, le quiso hacer un giro call con A-high. Ema. Ah, sí, sin duda. Ah, sí. Están advirtiendo. Shinga. César Alvarado tenía pensamientos nefastos de mantenerse en ese popesito. Vamos, ferná. Está acumulando las negras, son las fichas de 100, si no me equivoco. Y las verdes son las de 50. Le gusta Alvarado armar la pila grande, la pila alta. Bueno, cuatro en la mano. Pozo familiar. Pozo familiar, dama 5, 8, Rainbow. El pariente está con el top par. Ahora el pariente está buscando ahora proyectos de color por arriba y por abajo, open-ended flush, straight draw, open-ended straight draw, proyecto de escalera, con un 4, un 9. Sin embargo, no sabe que Fernando Klaas tiene uno de esos outs en la mano. Carlos Marín también está buscando proyectos de color con la misma carta de 6, así que ambos jugadores sin duda van a quedarse una cartita más para ver qué ocurre. Claro, necesita la carta del rival. Islas quiere la de Marín. Marín necesita la de Islas, aunque va pegando. Es decir, va conectado y también a proyecto de escalera. Y a ver, ese River, ese River es una jota que no le completa. Que no le completa, va a acusar el pariente y se va a llevar su primera mano, nuestro personaje. Check, check al River. Anónimo. No, check, check, no. El pariente aparentemente disparó al pozo, ¿verdad? Ah, par de Q en el flop, claro que sí. Acusó su dama y llevó con su... Excelente. Con su quinto, pero era suficiente. Acá vemos la agresividad, ¿no? El pariente está presentando batalla. Y Margalef también es un jugador que se prende en la pelea. Es más agresivo de la noche hasta el momento. El pariente nuevamente demostrando que vino a jugar, que vino a divertirse, que vino a pasarla bien en Ciudad de México. Aquí en el Palace, Bingo y Sportsbet Casino. Una nueva mano. Nuestras noches. VIP, ustedes pueden comentar en Facebook qué les está pareciendo. La mesa de hoy, Póker Noticias. El sitio donde usted se entera. Lo mejor del póker latinoamericano. En cuanto a información, una vez por semana vemos esta transmisión en donde nos divertimos, aprendemos, comentamos, jugamos, progresamos. El resto de la semana, usted se informa. Pioneros. Una vez por semana, sí. Venimos a disfrutar. Gracias. Carlos Marín logra tomar control de este flop con Ascus. Él no lo sabe, pero tiene control total de este pozo hasta el momento. Esa Jota que se abre es muy problemática. Esa Jota no le gustó a nadie. Y fíjate Margalef, que es quien... Desarrolla proyectos de color ahora. Claro, proyecto Alas. Alas con los tréboles. Más en bien que le serviría, claro. Dijo, a mí sí me gustó esta Jota. Marín paga con su dama. Se compara. También Gachot. A ver si se completa el color. Se completa. Para Margalef, que después de demostrar tanta agresividad, le llega a su mano y está pensando cómo sacarle valor. Piense y piensa. Un cuarto de pozo, medio pozo debe ser más que suficiente. Cualquier cosa más que eso. Ya sería echar a su rival. Carlos Marín, Carlos Marín. Sí, es a que uno aguanta la textura de ese flop. Proyecto de color, proyecto de escalera. A menos que lo ponga en bluff de pronto, polarizando, diciendo, bueno, me disfrazo de color. ¿Existe esa posibilidad? Teniendo en cuenta el perfil de Margalef también, ¿verdad? Muy bien, mi amigo. Muy bien, Rodrigo. Esto mismo yo iba a decir. Si está jugando contra el pariente, contra otros de los jugadores, es mucho más agresivo, que tiene muchas herramientas. Pero sin duda que Carlos Marín ha demostrado un juego de alto calibre, un juego sólido. Ese AQ se siente bien difícil contra todos los proyectos. Pierdes contra los pares, pierdes contra la cap, pierdes contra escalera, pierdes contra flush. No hay ninguna mano que no sea un bluff catcher. Claro. ¿Verdad? Y qué posible faroles pudiera tener. Está con ganas. Está con ganas, ¿eh? Se lo ve a Marín con alguna intención. Debatiendo la sangre caliente versus lo que realmente debería ser. Todos hemos estado en esta posición en donde la mitad de ti dice, llámale, no te dejes quitar el pozo, me las vas a tener que enseñar. ¿Por qué chequeaste al flop? No hace sentido. Sales disparando. Pudiste haber hecho lo mismo con 9-10. Ya magó dos veces con sus fichas a que la amarilla ya se le cayó dos veces. Decí que no cruzó la línea y no dijo pago. Pero tiene más ganas de pagar que de foldear, Marín. Sí, creo que el mande de Diego fue excelente, pero yo hubiese escogido cuarto de pote, ya que era un board ya muy texturizado, demasiado de difícil. Si realmente querías invitaros a la fiesta, el costo de taquilla tenía que ser un poco más bajo. Yo sí pienso que Carlos Marín va a encontrar un fold y así fue. Y la foldió bien, buena lectura por parte de Ema Puri también de la situación. Ya se va a enterar, ya se está enterando que fue un buen fold, Marín. Carlos, Charlie querido, fue un buen fold, si estás orgulloso. Mirando noches de póker también él y otra vez las señoritas, las damas para Fernando Islas. Qué hombre afortunado. Algo bien habrá hecho en su pasado que está en tanto favor con los dioses del póker. Algo bien con los dioses del póker y algo problemático, ¿no? Si siempre estás rodeado de dos damas. Pero bueno. Eso lo va a determinar el flop. Exactamente. Y vemos que el flop se abre 3K4. Y pariente con el rey. Y César Alvarado con dos diamantes y el 6 en cuarta. Check, check, check. Se fue triple check a la cuarta. César Alvarado decide tomar control del pote, abriendo con una apuesta. El pariente dice, me siento cómodo en esta fiesta, deseo continuar y hace. Y Islas, por supuesto, también. Con el par de damas apagado también. Y a ver ese river, si cambia algo. Nueve dobles para el pariente que está mejorando. Está mejorando. Y fijate que el stack del pariente es corto. Le quedan pocas fichas. Está Alvarado, que me parece... Estaba ahí metido en la mano tratando de... De semiblefiarla. Algo medio raro. Pero bueno, chequeó y va jugado... Va jugado pariente. All in, por parte del pariente, no le quedaba mucho. All in. Todas sus fichas al medio. Islas ahora. Otra vez, con el perfil de jugador Ema. También es una mano que pierde contra muchos reyes, ¿no? Sí, no me gusta esta posición. Estás entre dos personas y uno de los cuales salió disparando. Que muy bien pudiera tener esa K en la mano. Lo mejor que tú deseabas con par de Q es que se fuera a chequear rival. Y tú tendrías un poquito de showdown value. Tendrías para poner... Ganarle a cualquier par pequeño por debajo de esa K. No me gusta tomar la decisión y pagar con esas Qs. No dudo que Fernando Islas, luego de analizar la jugada, a pesar de que el pariente tiene mucho juego y el rango es muy variado y muy abierto por parte del pariente, al estar una tercera persona en este pozo, par de Q no tiene nada que buscar ahí. Le das un besito, te las lleva siempre en la mente y las devuelve al dealer. Pero se le está haciendo sumamente difícil. Claro está, también Fernando conoce el perfil de César. Sabe que César es un jugador con mucho conocimiento que pudo haberle abierto ese pozo buscando algún tipo de proyecto. Tal vez con un 4, 5. Foldea, foldea, foldea. Muy bien. Alvarado había intentado. El pariente con sus dobles lleva al pozo. Todavía tiene que contestar Alvarado. Pero... ¿Qué quiere pagar con el 6, César? César Alvarado, ahora mismo si le tomamos la temperatura, tiene que estar bien caliente por dentro, porque él sí sabe de lo que es capaz el pariente. Y no es mucho, no más, 3.000, un poquito más de 3.000 fichas. Claro. Por el pozo vos decís que le puede llegar a pagar, por lo que representa. Yo creo que está regresando 3 a 1, casi medio pozo, pero estoy confiado también que César Alvarado va a encontrar un folde aquí, porque esto sería un hero call. Tú lo que estás esperando, que el pariente no tenga absolutamente nada en la mano, y no es probable. Es recreacional, pero el pariente tampoco vino a regalar el dinero, así que... Por supuesto. Por supuesto. Muy de moda en México, son muy conocidos por las luchas libres, por los personajes de máscaras y de... Y ahí el pariente especializándose. Lo único que con esa máscara no va a poder disfrutar la cena, que sí va a disfrutar a Alvarado, que le acaba de llegar. No sé si a César Alvarado o a Carlitos Marín me parece que había pedido un rico plato ahí en el Palace. Centro, centro de entretenimiento y restaurante, el Palace Bingo & Sports Bed, pagó... Pagó, 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 ¡wow! Pagó y se enteró de las malas noticias que estaba perdiendo todo el camino. Estos noches de póker a través de pócernoticias.com, nos metemos en una nueva mano. Hemos seleccionado lo mejor de una gran noche que nos han brindado estos seis representantes. Estos seis que se animan, que se meten en la arena y en los paños del Palace. Y llegan finalmente para nuestro invitado de lujo de la noche de hoy, el incógnito, el pariente. Con sus haces, señores. Al fin y al cabo ya sabemos a qué se dedica el pariente y aparentemente es piloto de avión. Porque aquí tiene las American Airlines, las par de haces. Claro, claro. Qué linda sensación cuando uno lo recibe en la mano. Genial. 10 de trébol. ¡Wow! A ver, César Alvarado otra vez. Adivinando, jugando a las adivinanzas contra su rival. Que encima lo tiene en posición, el pariente, algo que siempre es bueno. Bueno, esta otra vez quiere buscar su Jota que tampoco sabe. Bueno, acá sí se da un fall más natural, más sencillo. Y le voy a mostrar los haces. Una mesa atractiva, una mesa... Hablemos del detalle, hablemos del detalle y quiero felicitar a todo el equipo de producción de Poker Noticias y Mago Poker, trayendo estas noches de Poker en tu idioma, pioneros en toda América Latina, trayéndote el juego de Poker en tu casa con este programa, noches de Poker desde Pokernoticias.com. Conviene a disfrutar con nosotros esta noche espectacular, una noche de mucha alegría, de mucho combate. Jugadores recreacionales se enfrentan a jugadores profesionales aquí en Ficha Viva desde Ciudad de México. César Alvarado recoge K10, rey 10, de diamante, Diego, Marcalev. Mirá qué flop para César con dos diamantes. Oleín va César y hay que ver si Marcalev con sus Jotas... Acá sí, acá sí, otra vez. Lo que pasa es que ya vimos cómo jugó el anterior proyecto César. Fue precisamente contra Marcalev, ¿no? ¿Te acordás? Sí, esto se convierte también nuevamente en el segundo round de combate de estos dos oponentes. En donde jugarse todas las fichas es su pasatiempo. Ahora foldeó en este caso su lado. También estaba el tema del A en ese board. No, eso es un clásico, un clásico de par de Jotas. Uno recibe esa manita y hay un dicho que dice que no hay manera correcta de jugar par de Jotas. Haces tu race, defiendes tu mano y 30%, 40% de las veces se viran over cards. Y a la que tú veas la A en el flop ya tú estás desmoralizado. Y si no tienes proyecto de color en las próximas dos cartas, esas par de Jotas parecen par de dos. El as que siempre ahí condiciona. Bueno, Reyes para Marcalev, que viene de foldear esa mano. Otra vez Marcalev. Y acá decide otra vez, sí señor, otra vez Marcalev triveteando. Pero esta vez, claro, fijate la imagen que ya tiene. Que estaba esperando esta mano, Diego. Porque tiene una imagen de jugador suelto que participa en muchos pozos. Que es agresivo. Y probablemente le paguen con manos César Alvarado, nuestro otro protagonista de la noche. Creo que tiene el pariente Marcalev y César son los tres grandes protagonistas hasta el momento de nuestra noche VIP. Que tiene ganas de meterse con NAS 4 suited pagando este trivet. Sin duda parecería no probable que Diego tenga back to back to back manos premium. Como lo ha tenido par de Damas, par de Jotas, par de K. No probable. A este punto, tú pensarías que él está un poquito tirteado. Está jugando mano. Ha decidido abrir su rango de manos. No obstante, las ha tenido en las tres ocasiones manos premium. Pero en esta ocasión no consiguió clientes. Buena lectura por parte de César. Ahí veíamos cómo están en fichas y se han mantenido, se han repartido los pozos. Y te digo que no hay grandes diferencias. Por ahora es una mesa que viene bastante pareja, por así decirlo. En cuanto a la compra inicial. No tenemos ni un gran ganador ni un gran perdedor. Eso deja mucho que decir del alto calibre de juego de todos estos jugadores que hoy se encuentran aquí en Ciudad de México batallando sobre el tablero. Diego Margalef con una pequeña ventaja en pozos ganado y dinero ganado en la noche de hoy. Un chedilla de mierda. Un ganador no obstante. No grande, pero un ganador no obstante. Que es lo bueno, ¿verdad? El 20% que tú recojas de tu inversión inicial en una noche. Un 40%, un 50%. Yo lo considero una excelente noche de trabajo. Exacto. Exactamente. Mucha gente tiene el cash como método de ganar su sueldo o intentar pagar los torneos con plata ganada. Dinero ganado en mesa viva, en ficha viva. Se ve mucho esto. Jugadores que se sienten más cómodos en el cash. Para lo diario, para lo cotidiano. En el caso de Fer Islas, que también juega torneos y muchos. Fernando Islas en este caso con Dama Rey. Jugando contra Carlos Marín que tiene par de diez. Hay un Reis. Trivet por parte de Islas a la subida de Marín. Ah, perdón. Mar Galef es quien había subido receado originalmente. Que no le vemos la mano. Y fíjate que Alvarado decidió foldear su par de diez. Pasa Mar Galef. No le vemos la mano aquí en este caso. Ahora sí sabemos que tiene nueve ocho. Y que conecta al nueve. Una de tight y una de suelto, Ema. Diego Mar Galef. Con todo el rango jugando. Sin miedo al éxito. Sí, sin duda alguna me sorprendió al verle las manos. Desde el small blind decide... Entrarle en la mano. Nueve ocho. Decidió... Si está en small contra UTG está fuera de posición. O sea que fue check call por parte de Mar Galef. A ver, esa cuarta es ese ocho que lo dobla. Es la que esperaba Diego. Que pone esa mirada. Un cambio en la mirada. En el semblante de Mar Galef. Diciendo, pagué para esto. Y no obstante chequea. Para tratar de atrapar a su oponente. Diciéndole, venga para acá. Que estoy a punto de foldear. Sin duda. Esperando que hay una apuesta de continuación. Aquí en la cuarta carta. Pero... Fernando Islas no complace. Y decide chequear al rival. Full house. El full house. Para Mar Galef. Que dice, ojalá que mi rival. Tenga algo, ¿no? Tenga esa... Tenga una mano grande. Tenga Jotas. Tenga Damas. Tenga Reyes. Proyecto de color, ¿verdad? Fernando, que haya tomado alguna parte de ese flop. Nuevamente aquí la pregunta que tiene Diego es, ¿cuánto yo puedo extraerle a mi oponente? Cuarto de pote, medio pote. Mira, el check. Mirá que lindo check. Mirá que lindo check. Me gustó el check para incentivar el bluff de Islas. Que en este caso no funcionó, pero me gustó el movimiento de Diego. Puso la trampa, pero en esta ocasión no pudo ser. ¿En qué situaciones, me vas a contar en un rato, en qué situaciones, Ema, cuando hagas el análisis, uno puede o se permite esas situaciones de chequear River estando fuera de posición para tratar de atrapar a un rival? Te lo dejo como incógnita propia. Sin duda, debes entender que ya en el turn cuando recibió el check, nunca es recomendable con una mano fuerte, una mano hecha, fuera de posición. Es bien rara la vez que uno debe chequearle a la oponente esperando para que él trate de robarse el pozo. Siempre es recomendarle cuarto de pote para que tengan que pagar algo si desea verlo. Nunca es recomendable que se vaya al check, check. Uno siempre tiene que iniciar el patrón de apuesta en esa última carta. Luego de esta mano va a haber un pequeño análisis por parte de Ema de lo que venimos viendo en la noche. Fernando Islas se levanta con Tardecu. Vamos a enfrentar esta mano, damas contra 10, linda mano, color flopeado. Guau, qué bello para Margalef que está teniendo un run hot. Está runeando hermoso Diego Margalef. Fue de check, check. Ese cuarto diamante no lo ayuda a Diego para tratar de sacar valor de su mano. No, sin embargo Islas otra vez con damas, tal vez el par que más hemos visto a lo largo de la noche. Ahí siento que Diego perdió una oportunidad de tan siquiera poder recibir un pago por ese color. Al flop, claro. Porque Pardecu mínimo tenía que quedarse por una carta más. Si tú salías al flop disparando cuarto de pose o par de Q, hubiese pagado esperando que se virara una Q o una carta a proyecto de escalera. Igual habiendo... Cualquier carta, excepto la del diamante. Igual te consulto. Habiendo un rey ya al flop y tres diamantes, esas damas tampoco es que iban a aguantar demasiado. Sin duda alguna, pero una carta más... Una callecita, sí. Sí, había que pagar un pago al flop, mandabas cuarto de pote, podías hasta mandar medio pote. Se iba a ver, sí, incluso si mandabas el valor del pozo completo, se iba a ver más débil. Y Pardecu se tenía que ver obligado en pagar el costo del pozo por lo menos una mano más. Y entonces luego cuando... Ahí entonces haría más creíble prepararle entonces darle el bluff. El bluff similar en cuestión de chequearle el turn y decirle, mira, disculpa, fue un intento de robarte, pero como me pagaste, darle un poquito de confianza y comodidad al par de Q. Pero sin duda ya al par de Q se mostró mucha dificultad con todo color que había ahí, el overkill con la K. No era una mano que aguantaba más. Estamos viendo, Emma, una mesa con un Margalev como gran protagonista, me parece, que ha tenido buenas manos y que ha mostrado un factor de agresividad importante. Me gusta la mesa. Es importante tú mezclar los rangos cuando estás jugando esta ficha viva. Muchos de ellos se conocen porque han jugado varias veces juntos. Así que es importante tú utilizar el rango completo, entrar con 6-7, entrar con A4, pagar con estas cartas. De igual manera cuando te llegan manos premium como las par de Qs, par de Ks, A-K, A-Q. También mezclar ese juego, mezclar el check race, el 4-bet con distintas jugadas, como estaba haciendo el pariente en temprano en la noche, pero aparentemente no le ha funcionado muy bien porque tampoco ha logrado desarrollar buen ritmo. Ese es el estilo de juego que tú tienes que estar analizando durante la noche en lo que es ficha viva. Algo que te haya llamado la atención, particularmente de las manos que hemos visto. Yo te consultaba en ese momento, te hice dos consultas o no me diste tu opinión sobre dos cosas que me interesan, que es uno, el Running Twice, qué opinión tienes al respecto. Y la segunda, esto de cuándo tender la trampa estando fuera de posición, haciendo check con juego más que bueno. Con respecto al Running Twice, yo soy un jugador muy clásico y me dejo llevar por la vibra de las estrellas de póker. Yo nunca he mencionado correrla dos veces. Yo soy clásico, córrela una vez y se acabó. No obstante, nunca he mencionado correrla dos veces, pero si mi oponente en ese momento lo ofrece, yo corro con la de mi oponente. Alguien me dice, mira Emma, quiero correrla dos veces. Yo digo, cómo no, corramosla dos veces, ¿verdad? Porque me gusta jugar positivo, jugar una mesa agradable, que todo el mundo se divierta en la mesa. Y nuevamente, lo que no es igual no es ventaja, a la larga uno debería, la mejor mano todo el tiempo va a ganar. Y yo estoy confiado que yo siempre voy a entrar con la mejor mano, pero siempre el póker hay ese pequeño factor de suerte. Así que, con respecto al Running Twice, a mí me gusta personalmente una, pero si se propone correrla dos o tres, también me divierto igual. Cuando estamos hablando entonces de en qué momento tendemos la trampa, tiene que haber una lectura clara de tu oponente. Tiene que haber una lectura muy clara. Esta mesa, a pesar de que empezó sumamente agresiva, al principio de la mesa, se ha ido calmando. Ya se echaron dos o tres pozos o Lean, se pagaron, la corrieron dos veces. Los jugadores están empezando a perder un poco de velocidad. Ya la cosa se ha calmado, está mucho más estable. Se vas a dar cuenta que los mejores jugadores, como Diego, como Carlos, Félix también, están empezando a jugar con manos un poquito más premium. Se nos calmó un poquito el pariente. Ya en este momento no estamos para atender trampas. El juego sólido GTO de póker te indica a ti que si tú flopeas tu mano hecha, usted sale disparando fuera de posición. Porque no estamos para darle cartas gratis a nadie, ¿verdad? Ya, claro, flopeaste los nuts, pero muy bien tu oponente pudo haber flopeado dos pares, pudo haber flopeado trío, y tú estás tendiendo una trampa fuera de posición, que esa trampa muy bien puede convertirse en tu ataúd de la muerte cuando en la cuarta carta se doble la mesa. Ahora, ¿cómo tú te sientes de haberle regalado esa carta sin haberle pasado facturas? Así que personalmente tampoco soy fanático de fuera de posición estar tendiendo trampas, a menos que no sea un trillito escondido, three-handed, ¿verdad? O flopeaste flush, three-handed. Y hay varias posibilidades, además de un solo proponente, de tú poder llevarte en la trampa, pues sí la tiendo a tener. Pero heads up, a la cuarta o la quinta carta, no soy fan de eso. Bien, amigo, nos metemos nuevamente en lo que nos queda en el tramo final de esta mesa VIP. VIP. Quedan todavía algunas manos. Noches de póker, Ciudad de México nos recibe. Siempre agradecido por toda la fanaticada y toda la gente linda que nos acompaña en las noches de póker aquí en el Palace, Bingo & Sports Bet Casino. Agradeciendo, por supuesto, a Poker Bros, que hace posible este espacio, que ustedes pueden observar cada semana en pokernoticias.com. Para que lean nuestros artículos, para que hagan seguimientos de los diferentes torneos que tenemos para ofrecerles. Le vamos a estar contando en breve la mesa final del CNP en Medellín. Y también en unos días va a estar el Festival del Palace. Una nueva fecha importante del Poker Palace Fest en marzo llega en unos días apenas. Y a través de Poker Noticias contándole absolutamente todo lo que sucede. Nueva mano. Tu hogar para todo lo relacionado al póker hispano y latinoamericano. Marín y el pariente. También está Margalef, aunque no le hemos visto las cartas, pero Diego siempre está. Decide foldear. Queda Fernando Islas. A ver si ahorita después de las palices que te voy a dar me patrocinan. Que había metido su escalera en quinta. Y ahí vamos con lo que estábamos hablando. Carlos Marín no decide defender esa as. No, me la voy a salir, güey. Y aquí entonces se va a runner-runner escalera. Fernando Isla toma el total control de esta mano, ganando la mano hasta el momento. Ya no hay posibilidad de que Carlos Marín gane. Ahora Fernando Isla piensa, ¿qué tanto puedo extraerle a Carlos Marín? Y el costo. Va a contar el amigo, el dealer, el croupier, porque le puso todas las de... Las de 100. 2500 al centro. Más o menos lo que había en el pozo, puso. Sin embargo, Carlos Marín ha estado puesto a la prueba en más de una ocasión. Todo el tiempo tiene unas manos legítimas. En esta ocasión es E6. Top pair. No obstante, una tabla muy texturizada. Proyecto de escalera. Posibles dos pares. Tríos escondidos. Hay que ver en qué momento de la noche lo agarra Carlos Marín. Porque recordemos, al inicio del programa, ¿te acordás que se tomó su tiempo y decidió foldear una mano difícil y complicada? Para serte sincero, yo soy fan, yo soy fan de Carlos Marín porque se toma su tiempo, está analizando la jugada. Yo lo que no espero es que su tanque de gasolina, de razonamiento lógico, ahora mismo está reviviendo. ¿Qué ocurrió en el flop? ¿Por qué no salió disparando? Yo tenía el control del flop a las primeras tres cartas. ¿En qué momento perdí esta mano? Me habrá hecho dos pares. Nuevamente encuentran un excelente, excelente, sigo fan de Carlos Marín en esta noche de póker. Muy bien, Ema. Ha encontrado su jugador. Ha elegido a Marín como el jugador de la noche para darle el premio de la noche. Nuestro Daniel Negrano de la noche, no de la carrera, de la noche. De la noche. Tres folds correctos. Soy fan, soy fan de Carlos Marín. Vamos a ver qué premio ponemos. Sí, sí. Yo voy con Margalef. Me gusta cómo está. Para mí es el jugador de la noche. Bueno, ahí está. Ustedes pueden opinar en el chat y en Facebook qué les ha gustado, qué les viene gustando de la noche de hoy. A nombre de Rodrigo García Luzardi y Ema Puri. Estamos transmitiendo por Póker Noticias. Agradeciendo, por supuesto, también a Póker Bros. Haciendo posible esta mesa en el Palace esta noche. Pia, Pia. Aquí también me ando cogiendo, güey. Quiero saber todo, güey. César Alvarado se levanta con un par de jotas. El pariente, Q9. Diego Margalef. No logramos ver sus cartas, pero... Pero siempre está. Carlos García también decide unirse a la fiesta. Soñando, soñando con ese 5 al flop. Sí, señores. Con ese 5 soñaba Carlos. Y ese sueño. Cada vez que alguien paga con ese parcito y lo ve en medio de la mesa. Ay, qué linda sensación. Y cuando César Alvarado manda y apuesta y manda y apuesta. Qué lindo para Carlitos, que lo vamos a ver en acción. César Alvarado me encanta su agresividad, pero la realidad es que tiene que balancear esa agresividad y mucho más fuera de posición. Ese flop no fue favorable para sus par de jotas. Con esa overcard de la carta. Proyecto de color. Proyecto de escalera. Pero César dijo, necesito saber dónde estoy. Y estos 2.400 fichas me van a dar toda la información que necesite. El que me pague está buscando color. El que me reicee posiblemente me tiene muerto. Y si me holdean, tenía control de la mano. Cuando se presenta esta situación que hay, por ejemplo, un flop con posibilidad de color. Para el set es ideal para resubir la mano. Porque puede de pronto representar que va en búsqueda de ese color. Cuando en realidad puede llegar a conseguir más calls. Sí, estoy 50-50 en hacerle un flat call. Depende de la cantidad de fichas que me quedan atrás. O irme all in para defender la mano. Que es lo que decidió hacer Carlos García. Y me parece que puso toda la actitud. Puso toda la actitud de voy con un proyecto. Me parece. Me parece. Como para hacerlo pagar a César Alvarado. Que hay que ver. Ahora sí. Él solito fabricó su problema. Se metió en el lío solo. Sin duda alguna. Tenías una mano que posiblemente tenía excelente showdown value con par de J. Ahora se has puesto contra la espada y la pared. Y se despide. Bueno, pero por lo menos corrige. Corrige a tiempo. Juega a tenis. Juega a tenis. Juega a Alvarado. Buen fall, César. Muy buen fall. Nuevamente me encuentro más que contento de poder estar esta noche observando a estos titanes de las barajas jugar unos en contra de otros. César Alparado Demostrando Suma destreza Y control Devolviéndole a los dioses del póker Esas par de jotas, gracias Pero no gracias en esta ocasión Hemos observado Buenos falls Muy buenos falls En esta noche Sin duda que esto es una Mesa excelente Cuanto daría por estar ahí Con esos compañeros batallando En estas noches de póker Una mesa agradable Conversaciones medianas Cuando están envueltas en pozos Todos los jugadores pendientes Dándole oportunidad a que puedas pensar Y desarrollar tu juego Una mesa divertida Pero muy consistente A ver, Rey 10-9 Rainbow Vemos aparente con J8 Con doble posibilidad de escalera Fernando Islas Con el 9 Que tiene el trío En este caso Y César Alvarado No tiene nada Pero Fernando Islas Y Pariente acá puede haber acción Sí, Pariente está buscando proyectos de color Por arriba y por abajo Con una Q Y un 7 Decide aumentar el pozo Fernando Islas logró hacer Yo le veo Perdón Veo J8 en la mano de Pariente No sé No sé Si estamos Si J8 tiene Tiene Pariente en la mano Ok Proyecto de color Con el 7 O con la Q César Alvarado J3 Decide no participar En estas actividades Carlos Marín También foldió Mano a mano Busca la escalera Con ese 7 Con ese 7 Para Pariente Que le va a hacer perder fichas A Fernando Islas Con ese trío de 9 Sí, lamentablemente Aquí Esto va a ser un pozo Que va a ser muy difícil Escapar Escapar de él Fernando Isla Me sorprendería Si no aumentara Ahora mismo A ese rival Porque Realidad es que está Un poco escondido Esa escalera Y tú poner a tu oponente En J8 Habiéndose ido Check, check No es una mano Muy normal Aunque pudieras poner Ese J8 Cómodamente En el rango De El Pariente Me sorprendería Que Fernando Islas No reiciara el pote Aumentara el pozo No obstante Si decide Solo pagar Solo estaría Demostrando El alto calibre Que vienen Jugadores a jugar Esta noche Aquí en noches De póker Desde Ciudad De México Igual pensando A ver Ema Ayúdame ¿Qué mano ¿Qué mano ¿Qué mano peor Te pagaría Si decide Reiciar La Islas? No, sin duda En este momento Se convierte En un bluff catcher Aquí tú estás pensando Este condenado Me habría hecho Full house Con S7 Habrá capturado S7 No sé si hay mucho más Para reiciar Esa mano Absolutamente no A este punto Tienes que Quedarte por vencido Porque no hay Ninguna mano Que Que justifique Que el pariente Salga Mandando ahí Va a pagar Y sí Es muy probable Que pase Si foldea Esta mano A Isla Me levanto Y lo aplaudo No, no, no Me levanto Y lo aplaudo Si llega Si logra Si logra Ahorrarse Esa última apuesta De 2300 Sería Un tremendo fold Sería el fold De la noche Sin duda Sería el fold De la noche Pantalla partida Pariente Y qué hizo Foldeó 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 Fernando Isla Mostró disciplina Y votó Muy bien Muy bien Fernando Muy bien Fernando Aplausos Para Isla Sin duda La jugada De la noche Fernando Isla Demostrando disciplina Demostrando control No es fácil No es fácil En esa posición Votar Trip 9 Tanto poder Así traes Qué bárbaro Pariente Haciendo una buena Presentación Había arrancado Como jugador Suelto Pero a Está logrando Una Muy interesante Buenos resultados Está demostrando Pariente Con esa mano El pariente Ahora se coloca En la primera posición Como jugador Ganador De la noche Qué privilegio Haciendo amigos También En la mesa Siempre se comparten Momentos Agradables En el Palace Es muy larga La lista de espera Es muy larga La lista de espera Que no hay de gustarse De estar en Ciudad México El Palace Bingo Sports Best Casino Centro de entretenimiento Con restaurantes Menú variado Desayunos Brunch Postres Pida el bizcocho De chocolate Que me dicen Que está Espectacular Y pariente Ahora Agrandado También No porque Disfrazcas A un lobo De conejo Lo hace conejo Se comportó Por un ratito Un par de horas Tranquilos El pariente Pero ha vuelto A sus andadas A expandir Su rango Entrando En este pote Con 8-3 De distinto palo César Alvarado Decide Combatir Este robo Enmascarado Porque esto es un robo Enmascarado Claro Lo que está ocurriendo aquí Ahora sí Y sí Ahora En toda su dimensión El podcast ring Sí A huevo César Alvarado Tiene para Por lo menos Pagar una sola vez Yo me quedaría Con par Mediano También Diego Se encuentra en la mano Con Ya viste ¿No? Fue el papá A sus nueve César César Debería La broma De Diego Cuando muestra las cartas También Adaptándose A la mesa De Poker Noticias ¿No? Y a la mesa Televisión Jugando con nuestro director Juan Esteban Molina César César Alvarado César Alvarado Nuevamente Muy sigiloso Muy pensador Analizando la textura De la mesa Analizando su oponente El estilo libre Que le gusta jugar Al pariente A ver hasta dónde Lleva esta historia Del 5 Lo hace foldear Le apostó 1500 Y lo hace foldear A César Es grande Buena La mano mágica De la noche También Oye Muy fácil Para nosotros Que estamos viendo Sus manos Pero nosotros No sabemos Realmente Qué Qué fama Y qué manos Está enseñando Si alguna El pariente En la mesa Que ahora de repente Tiene figura De roca Claro Y lo Y lo supo utilizar Y Y le está Dando sus Buenos resultados Otra vez El amigo en acción El amigo Enmascarado Con Asdama Y Diego Margalef Dos grandes Protagonistas De la noche En el campo De batalla Nueves para Diego Asdama Para pariente Pozo grande Que se viene En las cámaras De Manuela Guevara Allí Captando todo Póker noticias Siguiendo Esta contienda Se fue Forbet Al flop Hasta 4000 Diego Margalef Pozo de la noche 8-5-3 A ver si Pariente Echa por la borda Todo lo que hizo Hasta el momento O no Hay que ver La lectura Acá de Diego También Con su par de nueves Que es un par medio Esta es linda Para analizar Emma Si 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 Me gusta mucho Lo que sucede Es que Ese Par de nueve A pesar de que Esta Ahí medio Con ese check Se ha mostrado debilidad Me parece Ese check Provocó que perdiera La mano El pariente Él no lo sabe Pero se debe Ir check Check Al River Igual A ver Bueno Hay que ver Si el River Cambia algo O no O que acción Fernando Margalef Parece que va a decidir Detener la fiesta De cartas Aquí Pero ya Prácticamente Estaríamos hablando De un all-in A ver Diego Si decide ir all-in Si Van todas Al medio La agresividad Por parte De ambos Jugadores Yo la corro una vez Siempre A ver Ah bueno Y le pagó Y le pagó Con as-dama Ocho La corrió Una sola vez Buscaba Un milagro Buscaba un as O una dama Porque tampoco Tenía proyecto A color Y el pariente Ha regalado Un pozo Muy grande Si no Tribetea Hasta el momento El pariente Había demostrado Prácticamente Juego Perfecto No obstante Estando fuera De posición Aquí Aquí creo Que fue Un miss click Una miss Una miss Apuesta Ahí Si Él había decidido Que deseaba Hacerle una apuesta De continuación Al flop Él tenía que saber Que en el river Había que echar Todas las fichas Si deseabas hacer Un bluff Tomar el control Ema La jugada De Diego A ver Si pariente Hace ese check Con 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 mano premium Estamos hablando De una jugada Espectacular Porque lo hace Poner a su rival Todas las fichas Con un par menor Sin duda Tú fuera de posición No habiendo Floppeado nada Porque hiciste El four bet Ese four bet Cuenta una historia Ese four bet Te ponen acá A Q Par de K Par de Q Par de A Par de J Par de 10 Ese four bet Te ponen En ese rango Así que Tú tenías que continuar Esa historia Las posibilidades De tú tener A K O A Q Eran muy altas Pero Si ibas a decidir Tomar control De ese pozo Ahí cabía Un check Race All in Tú hacías un check Si había apuesta De continuación Entonces tú hacías El all in Y ahí ponías A par de nueve Contra la espada Y la pared Diciendo Caramba Me atraparon Con par de A Se me atraparon Con par de K Si ibas a hacer Una apuesta De continuación Al flop Tenías que estar Consciente Y esto es Pensando anticipadamente Que todas esas fichas Tenían que ir En la cuarta También Y tú devuelves La presión A par de nueve Que no iba a ser fácil Llamar Un four bet Apuesta de pozo Y un all in A la cuarta Con par de nueve No era probable Que uno llamara Con par de nueve Donde Siento que cometió El único error Que ha cometido En la noche De hoy Fue en hacer Ese check Al turn Y luego decidir Hacer el call Porque si ya Hiciste el check Mostraste que no tenías Compromiso Que ya no tenías Nada en el pote Y no obstante Decidiste pagar El all in Buscando esa carta Milagrosa Al rival Con tus dos Overcards Que era posiblemente Que estaban disponibles Claro está Así que ese fue El único Miscalculation Un miscalculo Que vi por parte De parientes Que hasta el momento Ha jugado un póker De alto calibre También Bueno Seguimos Con una mano Muy interesante Para Fernando Islas Que logra Que logra Tener su Dos pares A la cuarta Su color ¿No? El pariente Con la sangre caliente García con dobles Islas con color No No era color Le faltaba Le faltaba una García con dobles Sorte Que quedó Quedó jugado Uno muestra A dos El otro A cuatro Y los dobles De De García Ah no Empate Empate Porque está Azocho En la mesa Con la dama Así que fue Fue empate La mano El pariente Tratando De De mejorar Un poquito Esa imagen Que ha quedado Algo dañada Luego de Esa última mano Que observamos Junto a Emma Puri En esta noche De póker Ya entrando En zona final Del programa De hoy Faltan todavía Un par de manos Para disfrutar Hemos visto Póker de alto vuelo Emma Sin duda Sin duda alguna Se han enfrentado Aquí en Ciudad de México En las noches De póker Traído ustedes Por Póker Noticias Y todo el equipo De producción Nuestro director Juan Esteban Molina Y todo el equipo De trabajo De Póker Noticias Hoy Esta noche Ciudad de México Palace Bingo And Sports Pets Casino En la avenida El Surgente Sur Benito Juárez México Variante Que decide Poner Con Ajota Súted Desde el botón El resto Que le queda Margalef Que tiene Muchas ganas De pagar Con Rey Jota De corazón Cinco mil Cinco mil Cinco mil ¿Qué es, Pedrito? Ya entrada La noche Ya entrada La noche Ya Las fichas Vuelan como más fácil ¿No? Tiene ganas De pagar Sin duda Pero No habló El pariente Con una mano Legítima Tampoco Estamos Salpicando Agua Por salpicar Diego Margalef Con una mano Legítima KJ Del mismo palo Sur de corazón Y el pariente Que recoge Una mano Premium A J Del small blind Y le pagó Suelto Diego Margalef A ver Entiendo Que va a ir Una sola vez Esta mano Que se va a correr Una sola vez Un pozo lindo Interesante A ver Dos corazones Para Diego A ver si llega El tercero Que le dé el color No llega Y es por eso Que pariente Se dobla Se duplica Cerquita Y qué clase Y qué clase De flop Para Diego Margalef Que flopea Proyecto De color También Tres Para escalera Flopea El mundo Prácticamente Un coin flip A ese flop Antes del flop Un 60 Un 40 Ahora cuando se abre Un 40 Ahora cuando se abre el flop Con todos Los proyectos De color Se va parejo Pero AJ Logró Mantener el control Y Pariente Recoge Una bien merecida Ficha Estamos viendo Y veíamos Que Pariente Venía siendo El gran ganador De la noche Después de ese pozo Obviamente Que se quedó Margalef está bien A pesar de Recién haber perdido 5.000 Y que César Alvarado En esta tabla De lo que han Comprado Esta noche Es quien Más ha perdido Muchacho Nuestro Nuestro reconocido César Alvarado Amigo ya De De cada noche De Poker VIP Desde el Palace Para César Bueno Justo que lo nombramos Es un buen momento Para que pueda Recuperar algo De confianza Y algo Y algo Del dinerillo También Que ha comprado Hoy ¿No? Ay Que lindo Full flopeado Pero que difícil Va a ser Sacarle valor A eso Cuando te vuela Tanto Tanto Y tu rival No tiene nada De nada Decir que es pariente Que lo único Que le queda Es que Es que Quiere hacer Fantasías Pariente Fijate Fijate que le está Pagando Con una mano Muy raro El pago De pariente Emma No hay nada Por aquí No hay nada Por allá No hay nada De nada Todo lo tenía El rival Todo lo tenía César Mejor que par de cuatro Par de haces Falta un player No se les hace Agradeciendo una vez más Antes de nuestra Despedida A Poker Bros Por hacer posible Esta noche Pueden buscar Comentar en Poker Noticias Hoy hemos tenido La presencia De Emma Puri Como comentarista Disfrutando Nuestra última mano Emma Noches de Poker Sin duda Espectacular Agradecido por la Una gran campaña De juego Por parte de todos Los jugadores Aquí en Ciudad de México Uy mirá que manito Para despedirnos Porque Marín Tiene escalera Flopeada Y Diego Margalef Nuestro protagonista Gran protagonista De la noche De hoy Tiene set Bottom set Es decir El set más pequeño De la mesa Aún así es válido Y hay que tener en cuenta Que también hay Tres picas Tres espadas Eso va a frenar Un poquito Ese nueve también Emma Nuevamente Carlos Marín Para despedirse Con los dos protagonistas Que elegimos Nosotros Emma Marín y Margalef Sin duda Y te dije Que Carlos Marín Sigue siendo Uno de mis jugadores Favoritos Lo bauticé El Daniel Negrano De la noche Espero que no pierda La fama En esta última mano Mirá como Esa puesta De mil Me gusta Porque hay Otra pica Al River Y Le sube A 3400 Habiendo Habiendo Cuatro Cuatro espadas Wow Arriesgado Lo de Carlos Qué lectura Qué lectura Fijate que el pozo Ya se fue A 7700 Qué buena mano Para despedirnos Es una mano Que ustedes Se pueden quedar Comentando Que Emma Seguramente Va a completar Los comentarios Que ustedes hagan Respecto De lo que fue La noche En general Y esta mano En particular Le sacará Más valor A esa A ese set de cuatro A esa pierna De cuatro Habiendo Cuatro Espadas Y a modo De despedida Nosotros Hasta la próxima Semana Donde habrá Más acción Desde el Palace En México Agradeciendo Como cada semana Los hermanos Paredes En este caso Desde Washington D.C. Ha estado Emanuel Puri Desde Buenos Aires Argentina Rodrigo García Luzardi Junto a todo El equipo De producción Encabezado Por Juan Esteban Molina Póker Noticias En este Lindo proyecto Junto a Póker Oroz También Para compartir Este análisis Este semblanteo Por parte De Margalefa Su rival A Carlos Marín Y ahí Y ahí le adivinó Flopeadita Sí señor Bien Diego Bien Diego Actuando Marín también Actuando Para nuestras cámaras Buenos ganadores De la noche A ver si Paga O O Foldea La actuación La actuación También De De Diego Y Carlos ¿No? Primer plano Para él Con este plano Se quería despedir El amigo Obvio le ganas a él No puede ser nada Obvio Me pone nervioso De por sí De por sí Lo tantea Eso es verdad Eso es verdad Vimos en la presentación Que Marín Se pone un poco Más nervioso Que el resto Buen Fold Te digo Margalefa Sí señor Buen Fold Buen Fold Y ahí ya lo está viendo Más nervioso